La experta en cejas y pestañas Daniela Rodríguez celebró el tercer aniversario de su estudio y a la vez inauguró la ampliación y remodelación de sus instalaciones, ubicadas en la carrera 37 con Calle Cero. El acto conmemorativo tuvo lugar la noche de este domingo y acompañando ese importante momento para Daniela, estuvieron sus padres, hermanos, su esposo, familiares, clientes, amigos y empleadas. Bueno, de verdad que yo creo que más que felicidad, yo creo que no hay palabras y no hay sentimientos que logren de pronto llenar esa felicidad que tengo porque uno como padre de familia, ese es el anhelo, eso es lo que uno busca, que los hijos lleguen a ser alguien en la vida. Con sentimientos de alegría y nostalgia a la vez, Daniela agradeció a quienes desde sus inicios creyeron en ella, por supuesto colocando a Dios de primero y luego a su familia, allegados y a quienes hoy siguen apoyándola. La verdad me siento muy contenta en este gran día, a mis papás, a mi familia, a todas mis trabajadoras, estoy muy contenta y agradecida con Dios por bendecirme con este gran negocio. La ampliación del estudio se generó porque hice unas capacitaciones para brindar unos nuevos servicios en el estudio, micropigmentación capilar, micropigmentación labial, micropigmentación de cejas y vamos a implementar nuevas camillas para tener más chicas trabajando para brindarle un servicio a más público. Nuevos servicios y unas instalaciones modernas y cómodas hacen que las clientas y clientes de Daniela Rodríguez Estudio se sientan orgullosos del crecimiento de esta empresaria en tan corto tiempo. Bueno, primero que es mi amiga, uno se alegra siempre de los logros de los amigos y me encanta que sus sueños se estén cumpliendo, que esté logrando sus metas, que haya echado mucho hacia adelante y que hoy este sea el fruto de su trabajo arduo y duro. Lo que más me gusta es que me puedo venir aquí a relajar, son más o menos dos o tres horas de paz y tranquilidad en el que me olvido de mi teléfono, del mundo, eso me encanta. De ser el rosado el color que identificaba Daniela Estudio, son ahora el blanco y el negro los que marcan este cambio de modernidad y elegancia, acompañado de un trabajo profesional y una excelente atención.